Bienvenida, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con buenas noticias para ti, obviamente, pero también de rebote, podríamos decir, también para los bolivianos, porque tú has sido nominado, bueno, en realidad, has tenido esta nominación de Creador Revelación del Año en los TikTok Awards 2024. O sea, todavía tenemos que esperar un poquito, pero realmente yo creo que ya tener esa nominación es un gran paso y un avance para ti, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Hasta México, el saludo. Muchísimas gracias por la invitación, yo acá agradecido, contento, sigo sin creerla. De hecho, llegué a la Ciudad de México hace tan solo horas, me enteré de la nominación en Bolivia, estaba ya de vacaciones y sí, efectivamente, estamos en la categoría Creador Revelación del Año. Estos premios van a ser transmitidos en vivo por la cadena Televisa, si no me equivoco, a través de su canal Telehip, por VIX, que es una aplicación, y al mismo tiempo la red social TikTok nos va a transmitir en vivo el 31 de enero. Las votaciones están abiertas y tienen un tiempito para poder apoyarme. Miren que somos, y digo somos porque para mí este premio es nuestro, el primer creador de contenido boliviano en ganar primero los Kids Choice Awards de Nickelodeon y ojalá ahora un TikTok Awards sería increíble. Sí, gracias. Gracias a Dios, la verdad que el apoyo ha sido increíble. Tan solo hace una semana llegamos a los 3 millones en TikTok y, o sea, tener este reconocimiento por parte de la aplicación ya de por sí estar nominado es increíble. Llevar el premio significaría muchísimo porque creo que poco a poco el nombre de Bolivia vuelve a figurar en la palestra internacional a través de las redes sociales. Me encantaría poner mi granito de arena y también hablar un poco acerca del país. Cuando fueron los Kids Choice Awards también llevé un traje boliviano con características bolivianas. O sea, de ser posible, yo quiero comenzar a poner a Bolivia poco a poco en los ámbitos en los que yo estoy. Seguro que sí. Andrés, cuéntanos por favor, ya sabes algo de cómo va a funcionar esto. Como tú dices, podemos apoyarte, podemos hacerlo entonces a través de las redes sociales. ¿Ya conoces a cuáles son los otros nominados en tu categoría? No, 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 la pregunta. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Hasta qué fecha tenemos el límite para hacer nuestra votación? Exacto. Los premios se llevan a cabo el 31 de enero y mi categoría en específica, la votación se cierra el mismo 31 a las 10 de la noche. Así que podemos votar hasta el final. Si ustedes entran a la red social TikTok, ponen el hashtag o la etiqueta TikTok Awards y los va a llevar directo a la página. Ahí pueden ver todas las categorías. Yo estoy en Creador Revelación del Año. Somos cinco los nominados, las personas que están nominadas. No me acuerdo muy bien, pero recién nos avisaron que los presentadores de todo el evento van a ser la cantante Belinda y el actor e influencer Juan Pazurita. Entonces va a estar bastante interesante, van a ver artistas, todo va a estar en vivo. Bueno, Candres, felicidades. Éxito tras éxito, tu audiencia va creciendo. En lo particular, ya te lo he dicho en una anterior oportunidad, me encanta el contenido que haces, cómo uno se puede informar de manera seria y diferente a través de las redes. Y entretenida, pero súper didáctica. Realmente me encanta un montón. Ahora, ¿cómo hacemos para exhortar a ese público que te sigue en realidad, a esta audiencia, a tus seguidores? Siendo que en el mismo género hay muchas personas que están en el rubro también, que te siguen a ti, también siguen a alguien similar a vos en redes y la parte geográfica se ha roto. Ya tienes una audiencia mundial, quizá de habla hispana, pero tienen que empezar a elegir entre sus favoritos. ¿Qué les dirías tú? Obviamente lo vas a hacer por redes, pero se están fusionando mucho las redes con la televisión y estamos empezando a hacer una macromasa de seguidores, de gente que está muy pendiente, tanto la TV como lo que son las redes. Así que, es a tu audiencia que tiene que elegir entre sus favoritos. ¿Qué le dices? Mira, yo te voy a contar una especie de secreto, no tan secreto, algo que ha sucedido mucho con las redes sociales. Súper. Nosotros creo que a través de las redes podemos mostrar un lado más humano, más real. Muchas veces queremos competir y queremos ganar y antes de exhortar a alguien que me siga a mí y no siga a alguien más, lo exhorto a todo lo contrario. Lo exhorto a que escoja su contenido favorito, a con quien se sienta representado, a la persona que te haga sentir, que te haga vibrar, que vos sentás esa conexión. Si no la sienten conmigo y la sienten con alguien más, pues bienvenido sea también. Eso es lo bonito de las redes sociales. Es un ecosistema donde todos estamos acá y creamos comunidad. Yo aprecio muchísimo, muchísimo a la gente que me sigue, a la gente que ve mis videos, porque yo siento que ellos tienen esa conexión conmigo. Y qué más quisiera yo, que esa conexión pueda crecer con muchas personas más. Eso es lo bonito que me ha dado las redes sociales. Crecer en un público que no solo viene de Bolivia, viene de México, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos inclusive. Y creo que hay espacio para todos. La tele, las redes, todos estamos en esta industria, en esta gran industria del entretenimiento. Cada uno a través de sus propias herramientas y bueno, pues convivir en este ecosistema. Más bien, aportemos cosas bonitas antes de aportar una competencia que no sea sana o divertida. Felicidades, antes de Nietzsche, quería decirle nada más un apunte acá, Andrés. Hace un tiempo subiste un video de, voy empezando mi vida fit. He visto tus fotos y está funcionando, así que sigue adelante. Felicidades. Es el verazote, no es en vano. Ahora sí, de Nietzsche. Sí, Andrés, bueno, felicidades también. Nos encantan todas las palabras que dicen. Podemos ver en tus ojos, en tu sonrisa, en toda la energía que estás transmitiendo. Realmente la importancia y la alegría que se siente al recibir esta nominación. Para terminar rápidamente, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo vas a empezar estos dos mil veinticuatro? ¿Vas a seguir manteniendo tu esencia? ¿Vas a hacer tal vez algunos cambios en este contenido? ¿Tienes algo pensado? Se va a la tele. ¿O te vas a la tele? Uy, ¿se imagina? Honestamente, hay un par de proyectos que tengo prohibido contar, pero yo se los adelanto. Si Dios quiere, Dios mediante va a salir un libro relacionado a las redes sociales que tengo planeado hacerlo, que de hecho ya estoy trabajando acerca de cómo, no solamente cómo empezar en las redes, sino cómo triunfar en las redes en cualquier tipo de ámbito. Ya sea una persona que quiera ser influencer o que tenga algún proyecto de negocio y quiera sobresalir con el resto. Eso me encantaría muchísimo. Y también, bueno, un proyecto que estoy en colaboración con otras personas que todavía no puedo contarlo. Pero acá recién apenas empieza. Para mí, fui a Bolivia un mes, recargué las pilas emocionales, comí muchísimo silpancho, vi mi abuelita. Así que ya te he contado el equipo para apoderarme el 2024 con todo. Qué lindo, empezar con todo. Entonces, Andrés, muchísimas gracias, felicidades nuevamente. Y por supuesto, los bolivianos te estaremos siguiendo y estaremos apoyando esta votación. Tenemos hasta el 31 de enero para que luego ya nos cuentes que has ganado ese premio importante. Te queremos, amigo. Gracias, felicidades. Buen año. Muchísimas gracias de corazón. Un abrazo a todos. Nos vemos.